Lo que dejo por escrito, no está tallado en granito Y apenas suelto en el viento, presentimiento Pido lo que necesito, tinta y tiempo Tinta y tiempo, tinta y tiempo Tinta y tiempo No me cuesta esperar, y cuando toca de cantar Lentamente lo que siento, yo me impaciento Luego lo vuelvo a intentar Tinta y tiempo, tinta y tiempo Tinta y tiempo, tinta y tiempo Nunca sé, ni por qué, ni cuándo Esa voz, yo no la comando Y al final siempre ando atienta Sin brújula en la tormenta Pero tras el desaliento Cada cuento, si ha de pintarse, se pinta Tiempo y tinta, tiempo y tinta Tiempo y tinta, tiempo y tinta Puede que nunca tenga libre Corazón, siempre irá Corazón, siempre irá por libre Nunca sé, ni por qué, ni cuándo Esa voz, yo no la comando Tinta y tiempo 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 Gracias por ver el video.